Siempre hay anécdotas, pero hay una que siempre me ha tocado mucho, que fue al principio de dedicarme al mundo de la reproducción, hace más de 30 años, una de mis tres amigas, Vicky, recurrió a mi porque ya le habían desahuciado, tenían una endometriosis muy grave y le habían sacado prácticamente todo el ovario, le quedaba solo un torcito de ovario y le dijeron que tenía que ser con donante de óculos. Entonces, pues bueno, en aquella época no era fácil conseguir donantes porque todavía era bueno al principio, pero bueno, se hizo el tratamiento que entonces no era fácil porque antes disfruté otro laboratorio en Reus, el primer laboratorio de formación in vitro y allí le hice el tratamiento y se quedó embarazada, por supuesto, y tuvo un niño fantástico, pero luego con la misma pareja, porque el marido estaba perfecto, el primero estaba perfecto, entonces, pues al cabo de unos años se quedó espontáneamente y luego otra vez, o sea, que tiene tres niños, más, los tres son chicos, el primero con donación y los otros dos, pues natural. Nunca puedes decir que es imposible conseguir embarazo, que tal, porque la vida te enseña luego que no. En que siempre hay la excepción que coge una regla. Nunca se puede ser categórico, nunca puedes decir negativo, porque primero, perjudicas a la persona porque ella se siente como que no, siempre, ya, como... Y a lo mejor la naturaleza va a seguir su curso y a lo mejor va a conseguir quedarse embarazada, incluso espontáneamente. Entonces, no se puede decir nunca nada, hijo. Y bueno, este es el recuerdo que me regaló, que siempre me acuerdo de ella, por esta puchera. Y su hijo, que era el donante, que siempre dijo, porque nunca lo quiso esconder, porque yo, con lo que me ha costado conseguir quedarme embarazada, nunca voy a decir una cosa que no es, siempre lo voy a decir de forma natural y ningún problema. O sea, sus hijos no han tenido ningún problema. De hecho, su hijo, el que fue de donde nació, vino aquí porque ha estudiado biología y quería ver cómo funcionaba el laboratorio y todo. O sea, que imagínate un hijo que vaya a ser luego biólogo. O sea, que ningún problema. Los tabúes a veces los ponemos nosotros y las creencias, ¿no? Que los niños aceptan las cosas de forma mucho más natural. Al revés, las mentiras y los secretos nunca son buenos.